Hola amigos que tal, les saluda su amigo Mauti, para todos los aficionados del PES y personas que les encanta el fútbol como a mi estoy incursionando en este canal brindando las novedades y curiosidades sobre el PES a la vez también de partidas online que se jugarán, transmitiremos diferentes partidas, retos que ustedes me comenten y también haremos la apertura de las bolitas de representante especial que aparecen cada semana ya empezaremos abriendo los representantes de esta semana, en nuestro primer video vamos a ver vamos a abrir todos los representantes de la Liga 1, la Liga Francesa como saben que hay buenos jugadores en este caso que yo como fanático del PES deseo, cuanto me gustaría que me toque a Depay, tenemos a los dos, a Payet el volante ofensivo y a Kylian Mbappé, que son los tres jugadores más destacados también tenemos a diferentes jugadores aparte de ellos de la Liga Francesa pero los que más me interesan ahorita es Depay y Kylian Mbappé como pueden ver acá sus números son demasiado altos en esta versión chetada de Mbappé y de Depay entonces no, sin esperar más iremos con la primera apertura y veremos que nos toca, a ver, crucemos los dedos chicos a ver que saldrá, que saldrá esperemos que sea Mbappé, Mbappé, bola negra, izquierdo no, no, no es Kylian Mbappé, definitivamente no es él es Tomás bueno, defensas, tenemos ya defensas buenas en mi plantilla tengo a Piqué, tengo a Van Dijk creo que este más, servirá como suplente más, no como titular y eso si lo uso porque también tengo buenas defensas aparte de, tengo a Koulibaly podemos ver sus números acá bueno, no tiene unos números tan buenos como me gustaría como recuperación de balón solo tiene 83 bueno, es lo que nos tocó bueno, lo bloqueamos y vamos por el siguiente ahora vamos con nuestra siguiente apertura a ver que nos toca de esta caja de representante la Liguan nos toca que nos toca ojalá que nos toque Mbappé o Depay Mbappé o Depay si me toca uno de esos estaré contento definitivamente otra vez no es de Mbappé ni Depay porque sabemos que ambos son morenos así que, no es ni una vez Sabañer, no, no medio campista, ofensivo a ver, veamos sus números tiene 27 años, sube 47 niveles no es tan joven que digamos pase al ras, no me sirve mucho bueno, equilibrio, fuerza explosiva si, tiene buena fuerza explosiva y, bueno, no definitivamente no me sirve para mi plantilla porque ya tengo otros jugadores de mejor desempeño de todas maneras lo bloquearé y vamos por nuestro último intento que esperemos que ya nos toque el jugador que deseo y nos vamos a la última apertura de la semana representante de la Liga Francesa esperemos que sea Depay o Mbappé por favor Depay o Mbappé bueno, así es la suerte nos tocó el mismo jugador entonces chicos sin más que decirles este es el primer video espero que le den like al video lo compartan y les guste que voy a seguir subiendo videos ya al siguiente video abriremos los representantes de la semana y espero les haya gustado si les haya gustado suscríbanse que subiré videos a diario si se puede si no, a la semana con los representantes y las novedades chao chau